Hola, 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 mi linda gente, estamos acá en esta linda tarde en la grabación de tu video de Ricky Pérez Dedicado a todas las señoritas que los escriben en Facebook, estamos acá con el personal, aquí tenemos a Luis Hágase presente por acá Luis Hola, hola linda gente, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo el video de Ricky Pérez, el video oficial Así es que esperenlo muy pronto en las redes sociales, ahí estamos, apoyando a Talento Salvadoreño Ricky Así es, pues como ustedes pueden ver, aquí estamos en la grabación, aquí tenemos a Stephanie Oliva Se está conectando a la flaquita Hernández, pues aquí estamos, ya después de un gran día de trabajo Aquí están mis colegas, Jesús Rodríguez, aquí está todo el equipo de trabajo Y la modelo, vamos a ver la modelo que está presente aquí La modelo, vamos a ver Un poco despeinado porque hicimos unas escenas así Como ustedes lo pueden ver, estamos aquí en una camita Gracias flaquita, guapo, ¿de dónde? Así que aquí estamos, aquí En una escena de fotos también Saludos especiales, hay esa linda gente que nos está viendo Aquí estamos con la modelo Esta es la modelo del rico video de tu Ricky Pérez Quédate conmigo, así se llama Pueden pedirla muy pronto, ahí va a estar en las radios Saludes Hola, hola Luis, son esas palabras ahí Plaquita dice, guapo, ese cabello, no Josephine Soriano, gracias, gracias Como les puedo decir, aquí estamos Estamos aquí sin calcetines porque hemos hecho unas escenas ahí El equipo de trabajo, toda la linda gente que está conectándose Lo que nos está viendo ahí, saludos especiales Génesis Iraeta A ver, a ver, ¿qué dicen? Vaya, si ustedes quieren una fiesta de 15 años Aquí tenemos al productor Luis Renejeño Feliz Nodosión Digital, ya saben Ajá, si quieren también el grupo coreográfico Ahí tenemos maquillista, tenemos de todo Se están conectando, uy, se están conectando mucho, mira Luis Así estamos Dentro de muy pocos minutos estaremos finalizando el video de Ricky Pera Así que esperamos muy pronto En una semana nos sufrimos en las redes sociales Así es, bueno, pues aquí pues Aún falta Ya que empezamos desde la mañanita Aquí tenemos el amalito Igual se están conectando muchos Vamos a ver, comenten, comenten Nubia Quintanilla, saluditos Nubia Wow Quédate conmigo, mi amor Saluditos, yo mi estilista Bueno pues, creo que tenemos un gran día de trabajo muchachos Agradecer a todas esas lindas personas que nos están viendo Saluditos Nubia, gracias por los saludos Gracias por estarlos viendo aquí Este es el video de Ricky Pera Y ahora, nadie va a saludar La modelo Hola, hola Desde México Saluditos Elizabeth Gracias, gracias Griselda Edith Rodríguez Canten pues, ok pues Vamos a ver si lo da ahorita Porque andamos un poquito roncos Vamos a ver Como ustedes pueden escuchar Esa es la canción A la que le estamos haciendo el video Y dice Es tu linda sonrisa de ángel Esa mirada que me hechizó Cuando en mí Mi corazón en ti pensó Todo lo que hago, lo hago por ti Todo lo que siento es por ti Rommel Durán Saluditos brother Bueno pues si nosotros seguimos acá con esta grabación Totalmente en vivo Ahí tenemos ahí Griselda Edith Rodríguez Ahí está Irma Rivera se está conectando también Vamos a ver Aquí Jesús Rodríguez ¿Qué decir esta? Vamos a ver No, pues Esta es la palabra de la gente Que siempre los apoya Ahora aquí Apoyando a tu amigo Este Esrique Pérez Ya muy pronto Al video oficial De quédate conmigo Ahí teníamos a Jesús Es bailarín Y también es enfermero Para señoritas Que desean Para las que están Para las que están enfermas de amor Ya saben Ahí tenemos al enfermero Gracias Tanja Argueta Saluditos Gracias Elizabeth Aquí estamos Bueno pues Hoy Estamos 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 Se está conectando Nos ponemos Así Bueno Gravemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver También Exacto En diciembre Vamos a estar Estefany Iraeta Éxito Bendiciones Gracias Muchas gracias Gracias Irma Rivera Gracias Gracias Ahí por ese apoyo Ahí estamos Grabando Muy pronto Viene el otro video De la canción La bachata Que te pasa Para todos los bachateros Pero ahorita estamos Románticamente Ahí está Todo el equipo De trabajo Esperando que sea un éxito Bueno pues vamos a despedirlo ya Porque vamos a seguir Grabando ahí unas escenas Ahí Saluditos Grupo Latin Cumbia Se están conectando Ahí por mi grupo Latin Cumbia Ever Cinesio Que siga la cumbia Eso es Ahí estamos Saluditos Bueno pues Tenemos que Tenemos que despedirlo ya Porque tenemos que seguir Grabando ahí El video Espero que Espero sea pueblo Y de gente Que puedan verlo Cuando ya esté hecho Y puedan darle like Ahí y seguirlos Pueden buscarme ahí En la página Como Ricky Perez Ahí está la fanpage también Y en Instagram también Así que Saluditos seanes Los vamos Chao Chao Buenas tardes Buenas tardes